La Prefectura, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo, viene organizando conjuntamente con otras instituciones el curso de preparación en servicios de bebidas. Instituciones que están trabajando en esto es el Ministerio de Turismo, que también nos va a ayudar en el aval y también en la capacitación sobre el tema de servicio al cliente. También va a estar como centro de capacitación la Institución Magnific y como centro certificador va a ser a través de la Asociación de Chefs del Ecuador. Este curso empezará el 18 de junio y será dirigido a prestadores de estos servicios, es decir, a quienes trabajan un año o más en restaurantes, bares, cafeterías y centros turísticos. Con todos los estudiantes que son máximo 20, no más, son cupos muy limitados, se va a obtener un cóctel amazónico para poder aprovechar los productos ya que tenemos de la chacra y también los productos elaborados o procesados, como tenemos el vino, tenemos el cacao, el chocolate y todos los productos que está impulsando la Prefectura de Napo. Eso queremos elevarlo para que todos puedan promocionarlo, para que todos los establecimientos puedan ofertar este cóctel amazónico. El objetivo es mejorar la atención al turista y fortalecer los productos de nuestra provincia. Los cupos serán limitados. Uno de los requisitos es venir acá con la copia de la cédula, tener una carta aval, si es un centro de turismo, una organización, un restaurante, un centro hotelero, traer en la carta donde dirija y explique que tal persona va a participar. Pueden venir acá a la unidad de turismo, aquí se les va a hacer inscribir, no tiene costo la inscripción. Se deberán cumplir 40 horas en modalidad presencial. Los cursos serán de lunes a viernes en horarios de 8 a.m. a 12 horas. Y al finalizar el curso se otorgará un certificado por competencias laborales por la Asociación de Chefs del Ecuador. Ali TV, la televisión pública de Napo.